Música Baucero junto a Carolina Gómez, Marisa Franco y el equipo de trabajo repetimos estuvieron recorriendo algunas actividades importantes durante el fin de semana también en este caso hacemos referencia a lo que es el club deportivo recreativo El Cacique compartieron con el presidente de la institución Marcelo Faisal demás integrantes de la comisión directiva avances de distintas obras que están llevando a cabo como el cerramiento del salón, construcción de baños y también la cocina también instalación de un kit, juegos para niños, toboganes, subibajas, hamacas gratamente sorprendido Baucero por el entusiasmo con que se está trabajando muchas actividades, también cerrando jornadas de reunión con integrantes de las listas las de vista a las elecciones del 22 de octubre también en su regreso a San Javier, el senador en la noche fue invitado por su comisión de básquet participó de una gran cena en el club Huracán información que tenemos del departamento San Javier también vemos en imágenes la continuidad de la obra Cacique hará caiquín, Marcelino escalada con este puente con esta obra que se sigue adelante muy bien sábado 9 de septiembre, lo que dejaron los sorteos de las quinielas nocturnas vamos a comenzar con la nacional atención a la cabeza 6.775 6.775 segundo 6.616 tercero 728 cuarto 8.969 quinto 9.935 nacional nocturna 6.775 provincia de Buenos Aires también atención los numeritos de la suerte a la cabeza 5.752 5.752 segundo 1.627 tercero 4.813 cuarto 8.120 quinto 6.421 a la cabeza provincia de Buenos Aires 5.752 Santa Fe Sorteo nocturno Sorteo nocturno a la cabeza 7.346 segundo 2.274 tercero 4.163 cuarto 3.296 quinto 8.866 a la cabeza Santa Fe nocturna 7.346 seguimos en el programa seguimos con toda la información seguimos con la actualidad también en esta edición los beneficiarios estamos hablando de ANSAFE que informa el pago para lo que son los nuevos beneficiarios atención damos a conocer entonces algunos de los datos importantes de ANSES lo vamos a hacer durante toda la semana detallamos el cronoma de pago asignación universal por hijos documento terminado en 4 asignación por embarazo documento terminado en 4 progresar también terminados en 4 los documentos jubilados y pensionados hasta 1.000 8.234 pesos documento terminado en 1 información complementarias así que a tener en cuenta esto a los fines del cómputo de la antigüedad para nacimiento matrimonio adopción y prenatal pueden sumarse a la actual la correspondiente a otro empleo inmediatamente anterior también se computa el plazo en el que se hubiere percibido la prestación por desempleo atención este dato trabajadores de temporada pueden agregar el tiempo trabajado con uno o más empleadores durante 12 meses anterior al inicio del cual de la actual actividad pero deben estar trabajando al momento del hecho generador medio de pago a los efectos de liquidar asignaciones familiares ANSES debe contar con un medio de pago elegido por el titular para ello se deben presentar en boca de pago bueno hay una serie de requisitos importantes pero bueno es la información que tenemos del ANSES en este programa en la jornada de hoy bloque de concejales bloque frente progresista cívico y social neo UCR doctor matías borla doctor ignacio sorzábal liliana cortina concejales matadero frigorífico san justo sociedad anónima con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente matadero frigorífico san justo sociedad anónima desde san justo para toda la región mantenga limpia la ciudad saque los residuos en los horarios establecidos separados y clasificados por la mañana antes de las 6 y 30 horas y por la noche antes de las 21 y 30 horas no los arroje a la vía pública ni en canales desagües evite multas colóquelos frente a su domicilio auspicia este programa la comuna de colonia angeloni presidente comunal carlos doganieri por un pueblo en crecimiento comuna de colonia angeloni cooperativa federal agrícola ganadera de san justo limitada acopio acondicionamiento comercialización de cereales boulevard pellegrini 2652 teléfono 427 481 cooperativa federal agrícola ganadera de san justo limitada odontología doctora patricia testa odontología en niños y adultos atención martes y viernes atención en boulevard roque se empeña de san justo doctora patricia testa adhiere a este programa club san justino club san justino apoyando al deporte de la ciudad agustina del área de prensa bueno pocos minutos pocas horas para la gran partida del viaje la frontera si será que el momento donde todo empiezan a caer de que llegó el día yo creo que venimos de principio de año esperando este momento y hoy poder ver como se sube en el camión y a rumbo a chaco todo el compromiso y el esfuerzo que llevó llevar estos materiales porque realmente nosotros cada grupo hizo un esfuerzo para poder cargar esa caja llena de juguetes de material didáctico de todo pero yo creo que llena de expectativas y todo va lleno de emociones te has contado las anécdotas de los grupos anteriores chicos que han terminado veo que en el grupo de trabajo en la comisión hay chicos que han terminado acá y lo han hecho el viaje a la frontera si yo tengo mis tres hermanos que viajaron y bueno yo creo que uno siempre lo que hace es preguntarle a los más grandes como es que se siente y bueno y yo creo que cada uno te responde algo distinto porque dicen que el viaje depende del lugar y de la forma de cada uno de vivirlo yo creo que cada experiencia es nueva y te lo dicen los mismos propios que viajan años y años seguidos y cada destino es algo nuevo y creo que dicen que es el mejor viaje que tiene la escuela y estamos muy emocionados han conseguido muchísimas cosas que bueno si agradecemos muchísimo a la gente de San Justo porque realmente cada vez que nos faltaban algo que necesitábamos para cerrar la caja siempre nos daban tuvimos que dejar cosas en la iglesia porque no llegamos a llevar todo lo que teníamos y realmente de corazón y de parte de todos los chicos queremos agradecer eso del compromiso que tuvo la gente de San Justo y de los alrededores porque realmente recibimos donaciones fuera de San Justo que nos ayudaron mucho y bueno nos van cargados ahí bueno vamos a mantenernos en contacto de ustedes muchísimas gracias y felicitaciones y un gran saludo a toda la gente donde ustedes van que van a hacer un gran trabajo dale muchísimas gracias seguimos con más información aire video noticias bueno la información de siempre que siempre damos a conocer en la semana los temas policiales importantes y esto tiene que ver con lo que sucedió en calle Independencia de la ciudad de San Justo el robo a una tienda en calle Independencia personal policial logra detener a un individuo 22 años en la madrugada del domingo robó una tienda en pleno centro de San Justo policías del comando radioeléctrico de la ciudad patrullaban como siempre en un trabajo preventivo en el centro de la ciudad se encontraron en la mañana del domingo con una vidriera destruida sobre calle Independencia 2465 así los uniformados rápidamente comienzan a realizar su trabajo un operativo que dio frutos pocas cuadras donde se detuvo el masculino de 22 años con las prendas sustraídas en su poder además de presentar heridas cortantes producidas por el vidrio que rompió para cometer este hecho así que este ladrón deberá enfrentar la causa por robo agravado fracción del grado de tentativa para tener en cuenta el dato entonces del robo a la tienda en calle Independencia policiales también de lo que tiene que ver el pasado fin de semana muy bien estamos en consultorios privados San Justo doctora Agustina Chichisola agradecemos estos minutos sabemos que es un tema muy importante y para hablar siempre de esta especialidad que creo que es para destacar en toda la región la especialidad que usted tiene valga la redundancia bien bueno Cristian gracias por estar nuevamente conmigo bueno les recuerdo a los que no saben mi especialidad es neuropsicología que es como una rama intermedia sería entre lo que es la neurología y la psicología la cual se fundamenta específicamente en el entrenamiento la estimulación o en la rehabilitación de las funciones cognitivas las funciones cognitivas tienen un asiento en el cerebro y las mismas son atención memoria lenguaje percepción en el caso en el caso de alguna patología lo que se hace es rehabilitar dichas funciones por ejemplo luego de un ACV o luego de alguna enfermedad neurodegenerativa se rehabilita dichas funciones que son vitales o en el caso de prevención que es lo que yo mayormente hago aquí en San Justo hacemos estimulación de las distintas funciones ejecutivas de las funciones cognitivas perdón para las personas que están llegando a la vejez puedan llegar de una manera un poco más preparadas y más de manera más saludable si se quiere para afrontar una vejez con un poco más de tranquilidad y bueno generar una reserva cognitiva para cuando empieza a fallar justamente la memoria el lenguaje la atención que son las funciones que igual que el cuerpo se van deteriorando con el avance de la vejez exacto Agustina algo muy importante para tratar hay muchos pacientes que vienen a consultar aquí a consultorios privados usted está una vez al mes nada más por eso es importante tomar la precaución y tomar el turno con tiempo exactamente yo actualmente trabajo y vivo en la ciudad de Rosario vengo una vez por mes a San Justo me convocaron ya que aquí en San Justo no hay ninguna psicóloga que se dedique justamente a lo que es rehabilitación y estimulación de funciones cognitivas entonces bueno la idea me encantó y vengo una vez por mes así que bueno los interesados por ahí llamar a consultorios privados coordinar el turno con anticipación actualmente yo tengo un grupo de entrenamiento neurocognitivo que son personas que algunas ya están jubiladas otras están pronto a jubilarse y quieren bueno conocer un poco esto nuevo que es el entrenamiento cognitivo para estar preparados al momento de bueno recibir la vejez hacerlo de la manera más saludable y con la mejor reserva cognitiva posible para que el avance que es inevitable del tiempo los agarre un poco mejor posicionados o preparados a nivel mental exacto eso iba a consultar se trata de un ejercicio en conjunto para tratar de afrontar desafíos que más adelante no nos lleguen a preocupar del todo exactamente las funciones cognitivas son algo que usamos cotidianamente yo al estar hablando con vos estoy haciendo ejercicio y uso un montón de funciones cognitivas la persona que ahora nos está escuchando igual el tema es que con el avance de la edad esas funciones empiezan a fallar lo más común o lo más notorio en principio son las fallas de memoria no nos sale la palabra que queremos decir no nos viene con tanta facilidad entonces hay ejercicios y hay un entrenamiento que se puede hacer para que dichas funciones una vez que por ahí al dejar de trabajar ya no las estimulamos cotidianamente esas funciones se mantengan entrenadas y preparadas de la mejor manera posible para el avance de la edad se genera mediante un entrenamiento una reserva cognitiva que nos posiciona mejor frente a la vejez al avance de la edad una consulta y bueno vamos a aprovechar unos minutitos más pero digo el tema de la edad es muy importante se ve esto con edades más tempranas ¿cómo se está viendo un poco esto? mira vamos a diferenciar en este caso el tema de alguna patología neurocognitiva o neurodegenerativa que eso uno lamentablemente lo hereda podemos tener algún Alzheimer o precoz o alguna patología no quisiera meterme en ese tema de patología porque estamos hablando de prevención y de salud pero en esos casos si tienen antecedentes familiares es muy importante que ustedes puedan consultar yo les puedo hacer una evaluación neurocognitiva ver cómo está cada una de las funciones y en base a eso se programa un entrenamiento para estimular todas las funciones se puede ver más precozmente cuando hay algún tipo de enfermedad o si no se manifiesta mucho en la adultez en el momento vital que yo te decía que es el comienzo de la jubilación o por ahí dejamos de trabajar entonces tenemos más horas en casa no nos estimulamos ni nos demandamos cognitivamente porque no tenemos una tarea específica para hacer entonces lo importante es estar preparados justamente para ese momento teniendo planificadas algunas actividades que se puedan hacer cuando nos jubilemos la sociabilidad es muy importante no dejar de asistir no sé a encuentros con amigos o charlas o lo que fuera mantenerse activo socialmente bueno obviamente una buena alimentación también y actividad física más el entrenamiento cognitivo que prepara bien las funciones para el momento del avance de la edad que como les decía es inevitable seguimos en nuestro programa estamos con publicación también de notas videos información de todo lo que tiene que ver con la actividad recuerden ustedes si están en alguna localidad cercana a San Justo está en alguna comisión en alguna institución educativa fomentando alguna actividad puede contar contactarnos directamente al número de producción del programa para emitir su video para salir al aire para tener una entrevista y por supuesto para dar a conocer cómo está trabajando también su localidad así que tenemos la posibilidad en este ida y vuelta de contactarnos a través de nuestros números telefónicos en la producción de Aire Video Noticias tenemos más información más actualidad en esta excelente jornada que estamos transitando junto a ustedes bueno muy bien seguimos hablando un poco de lo que sucedió el fin de semana en materia de actividad deportiva Asociación Santa Fecina de Vázquez se disputó gran parte de la fecha 11 la fase 2 inferiores se disputaron los clásicos de la ciudad de San Justo el último capítulo de la primera rueda en el tramo más importante del torneo oficial tuvo una intensa acción con el desarrollo de 21 cotejos en distintas divisiones sábado 9 de septiembre categoría U13 regatas de Coronda gimnasia Grima regata 79 gimnasia Grima 81 Colón de San Justo 89 se impuso frente a San Justino 51 Santa Rosa 66 regatas 49 Alma Junior 53 argentino 50 categoría A32 Banco A58 Elquilla 58 Maccabi 47 Almagro 72 Rivadavia 29 Kimberley 44 República del Oeste 56 nos vamos a categoría U15 regatas Coronda 42 gimnasia Grima 78 Atención el clásico de San Justo en U15 Colón de San Justo 81 San Justino 41 Santa Rosa 36 regata 81 Seguimos con algunos algunos partidos categoría U17 categoría U17 regata de Coronda 53 gimnasia Grima 80 Santa Rosa 48 regatas 80 Alma 63 argentino 48 Elquilla 64 Maccabi 66 Unión 59 y Cuts 69 lo que dejó el básquet señores inferiores ya dijimos 21 cotejos distintas divisiones sábado 9 de septiembre seguimos con la información destacada en Aire Video Noticias otro de los temas importantes futsal de la Liga Santa Fecina de Fútbol ustedes saben que tenemos un recorrido y también un seguimiento importante por medio de nuestro programa les recordamos cronograma de la fecha 7 y postergados de las 5 en la programación de la semana para los duelos correspondientes a la séptima fecha por ejemplo Club Vial a excepción del partido en el que Colón será local martes 12 de septiembre 21 horas San Lorenzo Villadora 22.30 Santa Fe Fútbol Club STB Vial 22.30 Club Vial en Recreo Otrino miércoles 13 Elquilla Unión Las Flores Las Halles jueves 14 de septiembre también atención el Pozo UNL el viernes 15.21.30 San Lorenzo San Justino para esta semana día horario confirmar Colón de San Justo San Justino el clásico que se viene en esta liga de futsal fútbol de salón que por supuesto tenemos el seguimiento por medio de nuestro programa Música En Neumáticos San Justo toda la línea de neumáticos para autos motos pick up máquinas agrícolas y viales con el mejor precio y calidad en la zona además contamos con servicio de gomería alineación y balanceo te esperamos con las mejores promociones para vos Neumáticos San Justo Para disfrutar de la mejor variedad en tus platos Natalia Marcelo Chef Restobar en Videla Calle Antonino Noceda 693 Teléfono 0342 15 532 737 Estobar Natalia Marcelo Chef en Videla la mejor opción En Becerra Muebles encontrás todo para tu hogar electro muebles colchones juegos de living y comedor mucho pero mucho más además financiación exclusiva hasta 24 cuotas con tu DNI aceptamos todas las tarjetas de créditos te esperamos en nuestros locales en San Justo y Gobernador Crespo Becerra Muebles Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla Limitada impulsando el crecimiento de la región y su gente Administración y Venta Antonino Noceda 701 Teléfono 490 006 490 020 490 277 Videla Provincia de Santa Fe Llegó a San Justo Sonido Iluminación Vender Si tenés algún evento algún cumpleaños de 15 casamiento Sonido e Iluminación Vender No te olvides Sonido e Iluminación Vender Contamos con el mejor servicio de sonido e iluminación de primer nivel Tenemos pantalla gigante bocha iluminada luces robotizadas máquina de humo show de lasers A upicia este programa el senador por el departamento San Javier José Pepe Baucero Mecánica Travesani Mecánica en general Especialización en inyección electrónica y diagnóstico computarizado Mariano Moreno 2846 El teléfono 15 537 805 Somos Mecánica Travesani Mecánica en general Seguimos con más información Esto es Aire Video Noticias en la continuidad informativa de cada semana junto a ustedes Un saludo a la gente de toda la región Bueno atención porque se está pagando en el correo autoridades de mesa para tener en cuenta el dato el correo argentino comenzaron a pagar el pasado miércoles autoridades de mesa de las elecciones paso 2017 atención lunes 11 ya con la terminación de lo que fue el DNI 3 martes 12 terminación DNI 4 presta atención lo que resta la semana miércoles terminación del DNI en 5 jueves 14 terminación del DNI en número 6 viernes 15 terminación DNI 7 lunes 18 terminación DNI 8 martes 19 terminación DNI 9 eso son los que quieren pasar por lo que es el correo argentino se ha comenzado a pagar lo que son entonces decíamos las paso 2017 así que desde el miércoles 6 hasta lo que es entonces el día martes 19 de septiembre tener en cuenta este dato muy pero muy importante de lo que son entonces estos pagos bien estamos junto a Lalo Gras para conocer en cuanto a lo que tiene que ver con la competición del automovilismo bueno Lalo este fin de semana estaba programada la fecha bueno debido a las condiciones climáticas obviamente se suspendió para la próxima ¿no? si como andas como te contaba teníamos todo preparado para ir a correr a San Jerónimo Norte para presentarnos una vez más en la fecha del campeonato del turismo los troncos que es una categoría que corre en tierra estamos haciendo experiencia en tierra porque somos nuevos en la categoría y bueno le hicimos una reforma al auto cambiamos la trompa porque la última carrera hemos chocado y bueno nos hemos golpeado un poco el auto vamos con un auto configurado distinto y bueno nos vamos a presentar una vez más ¿estaba bien preparado? si tengo un grupo de gente que me apoya en esto son muchos los amigos que se vienen al taller se trabaja incansablemente por ahí hasta tarde todos aportan un granito de arena todos ya sea viniendo o cebando mate o bueno colaborando más allá que es un deporte que lleva sus costos tenemos las gomas tenemos el motor tenemos el chasis hay muchas partes del auto que sin duda no son baratas o sea más de todo como es competición pero bueno de una forma u otra con una peña o con un grupo de amigos nos rebuscamos para poder participar y presentarnos en las categorías ¿el trabajo terminado? ¿qué se hace durante esta semana a la espera de la fecha? y bueno siempre uno llega a las fechas a las corridas cambiamos el palier la otra vez que se nos había cortado bueno hemos acomodado un poco la aceleradora acomodamos la butaca porque por ahí íbamos incómodos en el auto ahora vamos más cómodos yo pienso que esta semana se van a poder pulir algunas cositas más que no habían quedado pendientes y bueno y llegar así a la fecha con más performance para estar más adelante bien la nave afuera está lista para llevar gente obviamente que acompañe ¿no? sí los vagos se ríen le pusimos el Titanic a la máquina porque bueno ahí dormimos todos los vagos vamos en el equipo somos cuatro o cinco los chicos que siempre me ayudan uno a subir el auto el otro Yamil que me alcanza siempre me limpia el auto Bruno el motor Martín Marcelo Bruno Lechu todos los chicos que se arriman mi familia mi papá mis tíos mi hermana mi cuñado todos los que van a las carreras somos un grupo grande esto comenzó con dos locos porque nos decidimos un día empezar a correr en karting y ahora estamos yendo a cada carrera más o menos 15 o 20 personas por ahí somos las carreras y la pasamos muy bien se está haciendo fuerte el grupo ¿no? de competidores sobre todo también sí, bueno San Justo tiene una linda plaza de automovilistas siempre le ha gustado yo pienso que San Justo da para más más allá de los que nos involucramos y nos enganchamos en esto hay mucha gente que se suma que por ahí participa y le gustan los fierros y siempre invitamos al que quiera pasar por el taller o al que se da una vuelta por la categoría que hay muchas familias que van el otro día me pasó lindo que llegó una señora y me dice te fuimos a ver a la carrera esta y la otra y no sabía que estaban detrás de un alambrado gente que por ahí se hace los kilómetros como la familia de la panadería Parasca que clita que han asistido como Claudio Verdi que un amigo como los chicos de Rivoli que la gente hace unos kilómetros para ir a vernos no somos protagonistas aún estamos tratando de ir para adelante pero creo que en poco tiempo podemos estar en la punta y bueno darle la alegría a la gente que te va a ver vamos a la edición final a la parte final del programa del día martes como siempre compartimos durante toda la semana un programa más junto a ustedes en la edición central agradecemos a toda la parte técnica y a todo el equipo de la gente de Leman y Moisés Ville a Matías todo su equipo de trabajo desde allí aquí en San Justo por supuesto también lo que es el equipo técnico el equipo de trabajo el equipo que se encuentra en la planta transmisora trabajando con todo el nuevo equipo digital a través de esta señal así que el agradecimiento vaya para todos ellos nosotros nos despedimos de esta edición de Día Marte nos encontramos aquí en breve nada más con más información y más actualidad que la pasen muy bien gracias de esta edición de Día Marte y más actualidad que la pasen muy bien y más actualidad que la pasen muy bien en la ciudad de Día Marte obtenés hasta 12 meses de seguro todo riesgo gratis Grasautomotores.com.ar Comuna de La Criolla Atadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente Lázaro Obras Viales Transporte de Hacienda Transporte de Maquinarias Italia y Ruta 11 Teléfono 15 447 768 Aupicia este programa La Comuna de Nare Arquitecto Claudio Ardizana Presidente Comunal Aupicia este programa Comuna de San Martín Norte Gestión Adrián Escozina ¿Por qué esperar tanto tiempo para descansar? No es saludable Cabañas Pampa Linda Ensaladero Cabal Para pasar un fin de semana o unas largas vacaciones donde la relajación el confort y la tranquilidad se combinan con la armonía de la naturaleza invitando al relax Contamos con servicios de televisión digital Internet Wi-Fi aire acondicionado calefacción cocheras guardería de lanchas asadores para 4 hasta 6 personas y un amplio espacio verde Cabañas Cabañas Adhiere a este programa el senador departamental Rodrigo Leandro Borja Aupicia este programa Comuna de Ramallón Presidente Comunal Darío Cervato En Neumáticos San Justo toda la línea de neumáticos para autos motos pick up máquinas agrícolas y viales con el mejor precio y calidad en la zona además contamos con servicio de gomería alineación y balanceo te esperamos con las mejores promociones para vos neumáticos san justo para disfrutar de la mejor variedad en tus platos Natalia Marcelo Chef Restobar en Videla calle Antonino Noceda 693 teléfono 0342 15 532 737 Tobar Natalia Marcelo Chef en Videla la mejor opción En Becerra Muebles encontrás todo para tu hogar electro muebles colchones juegos de living y comedor mucho pero mucho más además financiación exclusiva hasta 24 cuotas con tu DNI aceptamos todas las tarjetas de créditos te esperamos en nuestros locales en San Justo y Gobernador Crespo Becerra Muebles Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla limitada impulsando el crecimiento de la región y su gente administración y venta Antonino Noceda 701 teléfono 490 006 490 020 490 277 Videla provincia de Santa Fe llegó a San Justo sonido iluminación vender si tenés algún evento algún cumpleaños de 15 casamiento sonido e iluminación vender no te olvides sonido e iluminación vender contamos con el mejor servicio de sonido e iluminación de primer nivel tenemos pantalla gigante bocha iluminada luces robotizadas máquina de humo show de lasers a upicia este programa el senador por el departamento San Javier José Pepe Baucero mecánica travesani mecánica en general especialización en inyección electrónica y diagnóstico computarizado mariano moreno 2846 el teléfono 15 537 537 805 somos mecánica travesani mecánica en general el teléfono de no 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 Gracias por ver el video. Sergio Barrios, Corredor Inmobiliario, Casas, Campos, Terrenos, Alquileres, Administración de Propiedades, San Roque 2117, YPF Directo de Orlando Manuel Ajeno e Hijos SRL, Fertilizantes, Diesel, Agroquímicos, Lubricantes, Ruta Nacional Nº 11, Kilómetro 564, San Justo, Santa Fe. Gustavo Bancini, Presidente Comunal de Palacio. Adhiere a este programa. A San Justo, la posibilidad de tener tu usado con las mejores cuotas fijas del mercado, de la mano de Darío Romero Autos y toda la línea de Braco para equipar tu camioneta y utilitario. Dale me gusta en nuestro fanpage Darío Romero Autos y equipa accesorios para tu vehículo. Encontranos en Santa Fe y su nueva sucursal en San Justo. Panadería y confitería La Internacional, todo pero todo en panadería, roticería, confitería, sandwichería. Sí, La Internacional, frente a la Plaza General San Martín. Abierto 24 horas. La Internacional te ofrece productos frescos y de primera calidad. Elaboramos diariamente y llegamos a su mesa con el mejor producto. En San Justo, panadería y confitería La Internacional. Conoce el potencial de tus campos y logra un alto impacto productivo con una baja inversión. Danos y te acompañamos en el proceso. Te ayudamos a obtenerlo. Infórmate con nuestro equipo especializado en agricultura por ambiente. No tenés idea dónde empezar. En 3DFX contamos con un amplio catálogo de productos. Para que tu boda sea divertida. Para que tu cumpleaños sea original. Sin perder la delicadeza.